Bueno, muy buenos días a todos en nombre de la Fundación Institucionalidad de Justicia, esta mesa redonda sobre justicia y seguridad que estamos celebrando bajo los auspicios de UUSID, como ustedes saben, en el marco de nuestro programa que llevamos a cabo con esa agencia internacional. Así que, en nombre de la Fundación quiero darle la bienvenida a todos, muy especialmente a Ángela, que nos acompaña, que es nuestra directora de proyecto. Y el tema que vamos a tratar es un tema de mucha relevancia en la actualidad y es aspectos jurídicos del feminicidio, en donde vamos a tener a tres connotados panelistas. Tenemos a Soraya Lara, que es del PACAN, quien nos va a hacer un diagnóstico, más o menos, de cómo anda la situación y sobre la base de lo que será su posición. Bueno, ya Ricardo Rojas León, que es uno de nuestros abogados consultores, y Cristóbal Rodríguez, quien es abogado constitucionalista, bueno, analizarán la problemática ya no solamente desde el punto de vista constitucional, sino también desde el punto de vista de los aspectos jurídicos en cuanto al tema del feminicidio. Así que, muy buenos días tengan todos y todas. Saludamos la presencia de cada uno de ustedes y agradecemos que se hayan dado cita en este interesantísimo panel que nos ocupa en la mañana de hoy. La idea es contribuir una vez más a la discusión jurídica de una problemática que ha calado profunda y progresivamente en las entrañas de la sociedad dominicana. Nos referimos a los feminicidios. La violencia contra la mujer que antecede o deriva en el denominado feminicidio no es una situación novedosa en nuestro país. De hecho, la historia revela que se ha tratado de un problema recurrente, aunque con manifestaciones diversas, según la época, que ha encontrado cabida y permanencia, dada la existencia de una serie de factores tales como el arraigo de patrones culturales, patriarcales y mesóginos, que hasta hace relativamente poco tiempo prevalecían en la sociedad. Ante ello, los sistemas de justicia han tenido que reaccionar, tratando de ajustar a sus ordenamientos jurídicos para enfrentar estos crímenes que con frecuencia alcanzan niveles de complejidad y crueldad y que ponen en aprieto todo el aparato judicial, desde los recursos investigativos hasta las respuestas que emanan de la instrucción del proceso, las cuales parecerían no terminan de deshacer la sociedad. Debemos apuntar que no se trata de una problemática creciente, inclusiva en República Dominicana, sino que varios países en América Latina y hasta de otras latitudes, como España, comparten casuísticas similares que reflejan una grave descomposición social en el continente. El común denominador de todos estos países donde la criminalidad de este tipo va en aumento constante es la frecuencia con la que se producen, lo cual a la par que aterra, reta a la estructuración de un marco legal y un sistema judicial que dote de un tratamiento jurídico singular de acuerdo a los elementos que configuran estos hechos. A consecuencia de incuestionable aumento en esta última década del número de asesinatos de mujeres y los índices de impunidad que fluctúan en las estadísticas, algunos países han procedido a identificarlos en determinadas circunstancias bajo la denominación de femicidio o feminicidio, indicando como elemento para su configuración la ejecución del hecho por razón de género. Dentro de ellos podemos mencionar países como Chile, Costa Rica, México, Perú, El Salvador y Nicaragua. La tipificación de este delito y otras adecuaciones al sistema judicial y al marco jurídico se relacionan no sólo a la obligación de los estados de adecuar sus legislaciones a los instrumentos internacionales, sino también al incremento anual del número de estas muertes, a la crueldad con que se producen y a la ausencia de tipos penales especiales para describir adecuadamente el asesinato de mujeres basado en razones de odio, desprecio y relaciones asimétricas de poder entre hombre y mujer, pudiendo a nuestro entender añadirse a esta tipificación de manera expresa aquellos que se comenten en contexto de violencia intrafamiliar y sexual. En el caso de la República Dominicana encontraremos datos alarmantes, tú hablarás de ellos. Y ustedes verán las estadísticas en el marco de todo lo que es esta problemática que nos está arropando a todos. Estas cifras chocan con la realidad de un marco jurídico que no contempla un tipo penal que para estos hechos y con un sistema de justicia penal que no cuenta con las herramientas efectivas para su prevención. Persecución y o penalización por lo que ha obligado a las instituciones del sistema a tener que maniobrar dentro de las limitaciones jurídicas y en un intento de enfrentar la problemática, caracterizar los homicidios desde una perspectiva de género. Precisamente son las particularidades jurídicas de estos hechos antijurídicos las que pretendemos abordar en este panel. Para ello contamos con la grata presencia de personalidades que conocen del tema en cuestión y tenemos con nosotros a Soraya Lara, quien es la directora del Patronato de Ayuda a Caso de Mujeres Maltratadas, el PACAN, a Ricardo Rojas León, abogado consultor y abogado asociado de la Fundación Institucionalidad y Justicia y al buen amigo, a uno de los más connotados constitucionalistas del país, Cristóbal Rodríguez, quien va a tratar el tema ya desde la perspectiva de nuestra Constitución. Ellos tienen la tarea de conversar sobre este tema desde una perspectiva jurídica y desde el punto de vista de lo que es la realidad social, tomando en consideración que al hablar de feminicidios en el contexto actual que atravesa nuestra nación es sin dudas tocar una fibra sensible de la sociedad, la cual se ha visto inmersa en un diario acontecer plagado de hechos atroces y aberrantes que lamentablemente parecerían tener como principal víctima a la mujer dominicana. Así que con ustedes quiero darle la palabra a Soraya Lara, quien nos deleitará con su presentación. Muchas gracias y muy buenos días para todos, a los representantes de USAID y a nuestros queridos disertadores de la mañana, el señor Cristóbal, el señor Ricardo. Muchas gracias, Servio Tulio, por esta invitación. Yo, cuando fui convocada a este evento, yo quise concentrarme en el caso del PACAN, porque nosotros tenemos informaciones muy estructuradas que levantamos de nuestro cuestionario o formulario de ingreso de toda mujer que asiste a buscar ayudas psicológicas al PACAN que nos permite tipificar la violencia y ver otras realidades con las que vamos a verlas rápidamente para agotar en estos 20 minutos. Esto es una muestra que está comprendida entre mujeres que hemos recibido del 2009 hasta febrero del 2017. Este es el nivel de escolaridad de las mujeres que buscan ayuda psicológica, donde podemos observar que el 62% de las mujeres que buscan ayuda en el PACAN tienen estudios universitarios, maestrías, posgrados, de manera que también se rompe el mito de que la mujer víctima de violencia solamente es aquella de baja escolaridad o de niveles económicos muy desfavorecidos. Vemos que un 5% de esa muestra tiene posgrado, maestría, el 11% es bachiller, un 6% tiene estudios técnicos, secundario un 4%, primario un 3% y un 0% de mujeres que no tienen una formación escolar. De manera que aquí vemos cómo mujeres con estudios universitarios están siendo maltratadas, agredidas físicamente por sus parejas. Veamos en el próximo, aquí vemos el estado civil de las mujeres que han asistido al patronato, unión libre 16.2%, casada 43.2%, novias, o sea que ya en el noviazgo ocurre la violencia, 2.2%, soltera 12.3%, separada 14.8%, divorciada 13.2% y viuda 1%. ¿Por qué vemos esto? Porque hay mujeres que aún estando viuda, los síntomas de estrés postraumático y depresión siguen activos, porque el trauma que genera la violencia no desaparece a pesar de que el marido ha fallecido. Y el 0.4% de mujeres unidas a otro hombre. Vemos que también estas mujeres son violentadas. Aquí está, leo los ítems que nosotros evaluamos sobre violencia psicológica, que tiene que ver con la intimidación. Nosotros nada más queremos, dado a la naturaleza de este evento, resaltar dos cifras importantes que están en un naranja más subido, que es el 12.0% de la mujer que busca ayuda al PACAN, su pareja, la amenaza de muerte. El 13.8% acelera el vehículo y maneja en vía contraria o temerariamente hasta asustarla. O sea, también la expone a otro tipo de muerte, si ocurre un accidente catastrófico. Pero son formas, así como vemos las demás, que pega contra la patria y maltrata animales, estrella objetos cerca de ustedes, la pregunta, un 17%. El porcentaje de la violencia física, también resaltamos aquí aquellas que nos llaman más la atención para este evento. Le apunta con un revólver un 2.8%. Intento de ahorcarla 21.6%. Con la cacha del revólver la golpea con 0.4%. Exportador de arma de fuego, un 6.0%. Cuchillo o navaja con intento de feminicidio, 4.2%. Y con machetes, 2.6%. La próxima, por favor. Estos son los porcentajes de las secuelas corporales producidas por los agresores que están ahí, pero ya aquí hay fractura de tímpano, vemos que lo que más con las agresiones, vemos que el 15.3% de estas mujeres sufren moretones, fracturas de hueso, del cuello, cuando la lesiona, la fractura de costilla, 0.8%, brazos, piernas. Ahí vamos viendo también porque implica fractura de dedos, de nariz, el tabique, el tímpano, la oreja. O sea, estas son las secuelas corporales que son varias, pero por razones de tiempo no voy a entrar en ese nivel de detalle. ¿Cuántas de estas mujeres, de las 718 mujeres, solo el 56.8% puso la denuncia? Es decir, 478 mujeres. Han puesto denuncias, perdona, de ese grupo de mujeres, ¿sabe dónde denunciar la violencia? Solamente el 56.8%. Es decir, no todas las mujeres que están siendo violentadas y maltratadas saben dónde denunciar, lo que les pone a mayor riesgo. Y solo de esa muestra de 478 mujeres, 240 pusieron una denuncia. O sea, el 33.4% sí denunciaron. Frecuencia de las medidas tomadas por el Ministerio Público en mujeres que denunciaron. Medida de protección, un 20.8%. Les retiraron el arma de fuego, 2.5%. Orden de apresamiento, 7.5%. Y conciliación o acuerdo, 4.6%, que a pesar de que se dice que no se está conciliando, todavía hasta el 2017 se estaba haciendo conciliación en un 4.6% de las mujeres que buscaban ayuda en el patronato. Frecuencias de mujeres víctimas de intentos de feminicidio que han denunciado, sí denunciaron el 25.8%. Y no denunciaron el 74.2%. Es decir, que hay una alta población de mujeres que han tenido intentos, que han sufrido intentos de feminicidio, pero que no han denunciado. Estas son, bueno, nuestras recomendaciones o reflexiones o ideas a tomar basadas en nuestra experiencia. Tomando en cuenta que nuestro trabajo es apoyo psicológico a mujeres víctimas de violencia. Quise en primer lugar destacar lo que es el daño psicológico grave, porque hablamos de daño físico, como un hombre asesina a una mujer y el daño que le hace, pero no tomamos en cuenta el daño psicológico grave. Es el miedo a sufrir lesiones físicas, así como consecuencias emocionales, mentales o cognitivas que sustancialmente interfieren con la salud o el bienestar. Ahí cito los autores. ¿Qué nosotras entendemos que es importante? Deben crearse diálogos permanentes entre médicos, psiquiatras, psicólogos forenses que permitan desarrollar escalas de valoración del daño psicológico, físico, factores de riesgos en las víctimas y factores de peligrosidad del denunciado o imputado. Una pregunta. ¿Se toman en cuenta los factores de riesgos en los reenvíos, en la revisión o medidas de las, en la suspensión de las medidas? ¿Cuáles son los aportes del médico y el psicólogo forenses? La próxima. Establecer métodos claros para evaluar el riesgo de que perdure la violencia y la gravedad de esta contra la mujer en la relación de pareja. Evaluar implica obtener información para la toma de decisiones. Determinar procedimientos basados en la evidencia. La violencia no es un acto accidental. Es un acto premeditado y con una intencionalidad. Considerar la naturaleza del peligro que conlleva convivir con el agresor, la frecuencia y la duración de las agresiones y la gravedad de sus consecuencias para la medida de protección. Reducir la subjetividad en la toma de decisión del Ministerio Público y el Poder Judicial que revictimiza a la mujer que decide denunciar o judicializar. Determinar procedimientos y protocolos para establecer la imputabilidad o inimputabilidad. Tribunales o jueces especializados en casos de violencia en la pareja con perspectiva de género. ¿En cuál momento del proceso penal se toman en cuenta la evaluación psicológica del denunciado o imputado, el ajuste psicosocial, su historia de conductas violentes, la frecuencia, la gravedad de sus acciones y la intencionalidad de causar daño a la pareja? Valoraciones previas a la sentencia. Deben incluirse y considerarse durante todo el proceso penal contra el imputado los resultados de la evaluación psicológica. Esto determina su peligrosidad e inciden en el éxito que puedan tener tanto las medidas de protección a favor de la víctima, orden de alejamiento, desarme, entre otras, como en las condenas y sus condiciones supervisadas por el juez de la ejecución de la pena. Veamos este ejemplo de dos sentencias que tenemos. Tenemos varias sentencias en el PACAM, pero quisimos también brevemente tomar estas. Dice, un año de prisión suspendiendo condicionalmente la totalidad de este año bajo las siguientes condiciones. Uno, residir en un lugar determinado ante cualquier cambio de domicilio. Debe ser comunicado al juez de la ejecución de la pena, encargado de vigilancia y control. Dos, abstenerse de viajar al extranjero sin autorización judicial previa. Tres, abstenerse del porte y tenencia de armas de fuego y blancas durante este año de vigilancia. Cuatro, asistir a 12 charlas, una cada mes de las organizadas por el juez de la ejecución de la pena, charlas de tipo terapéutica. No hay charlas de tipo terapéutica. Terapia es una cosa y charlas son otras y nadie cambia con charlas, indiscutiblemente. Sobre la función del juez de la ejecución de la pena, que tiene a su cargo el control de la ejecución de las sentencias en casos de violencia contra la mujer en la relación de pareja. Asegurar la supervisión en el cumplimiento de las medidas por parte del imputado. Garantizar régimen de consecuencias contra el imputado en caso de incumplimiento de las medidas que le han sido impuestas con el fin de garantizar la vida de la víctima en casos de alto riesgo o de garantizar su tranquilidad al obtener una sentencia contra su agresor. Aquí lo que dice el artículo 4 sobre el código procesal penal y los jueces de ejecución de la pena. Aquí nosotras por las mismas mujeres vemos que no se da ese seguimiento. Sabemos que hay hombres que son enviados por sentencia a un proceso de psicoterapia, pero no se da ese seguimiento. ¿Y qué pasa cuando él abandona la terapia que hace el juez que ejecuta la pena? La mujer sigue desprotegida y el mismo sistema la revictimiza. Para terminar, dejo palabras claves que entiendo que hay que considerarlas y que todas estas acciones permitirán desarrollar, las mencionadas anteriormente, acciones preventivas y de protección. palabras claves para tomar en cuenta, para seguir el diálogo, porque ya tenemos que cambiar un poco, no tan solo el discurso, sino el hacer, el hacer legal, el hacer lo que se hace a través del Poder Judicial y el Ministerio Público. Palabras claves, evaluación, riesgo, peligrosidad, protección, gestión para controlar la situación, revictimización, sistema de protección, sanción penal, médicos, psiquiatras, psicólogos forenses. Muchas gracias. Excelente. Me llamó mucho la atención cuando tú decías que nadie cambia con charlas, como tampoco nadie cambia con caminatas, tampoco. Nosotros tenemos que comenzar a abordar estos problemas, no por sus consecuencias, sino qué es lo que lo están causando. Porque ese es un problema del Estado Dominicano. Yo creo mucho en las caminatas y todas esas cosas, eso está muy bien. Y creo mucho en el derecho a la participación. Pero estos son temas muy delicados, que hay que tratarlo sobre la base inclusive hasta de una visión científica. Sobre todo en un país en donde hay una descomposición social que va más allá de la distancia. Y me llamó mucho la atención, aunque estoy consciente de que eso es así, de que personas que tienen niveles de formación muy altos son los que probablemente se están exponiendo a ser o agredidos. En fin. Ese es un dato importante. Porque todos los problemas se los achacamos a la pobreza en este país. Ese no es un tema de pobreza. Es un tema de conducta social ya. Entonces vamos a comenzar a poner el cadáver sobre la mesa, hacer el diagnóstico, hacer el pronóstico y vamos a diseñar un tratamiento. Porque parece que no, las cosas no andan bien. Y el Estado tiene que entender que tiene una visión, tiene que tener una visión holística en todo esto. Esa es la realidad. Te felicito. Honestamente hablando, te felicito. Y ojalá y que esos datos se puedan difundir. Un tanto como para generar conciencia en todos los sectores. En todos los sectores. A continuación, le voy a dar la palabra a Ricardo Rojas León. Ricardo Rojas León es uno de los abogados que ha venido trabajando con Finjus y con el Congreso a través de las comisiones. Por ejemplo, él es uno de los abogados consultores, no solamente de la Fundación, sino, eso lo estoy diciendo yo, yo sé que es una infidencia, pero sería una infidencia si lo dijera tú. Es uno de los consultores de la Comisión de Justicia que está conociendo todo lo que tiene que ver con las reformas al Código Penal. Que no lo hemos podido aprobar por la bendita interrupción del esbarazo. Pero, en fin, quiero dejar con ustedes a una persona que conoce la materia y que yo creo que tú pudieses de una u otra forma revelar cuáles son los aportes también que en el marco de lo que sería la eventual reforma al Código Penal traería una legislación de esa naturaleza. Bien, buenos días. Gracias a la USAID y a la Fundación Institucionalidad y Justicia por esta nueva oportunidad de venir a compartir con ustedes. Yo creo que los resultados del levantamiento que hace el PACAN y que Soraya expone tan magistralmente nos obliga, como ha planteado Servio Tulio, a dar una respuesta integral u holística al problema del feminicidio. O sea, este es un tema que como han resaltado ellos, esto no es un tema de pobreza, ¿no? Esto no es un tema de pobreza, o sea, esto es un tema amplio, es un tema social, probablemente sea un tema con un componente cultural importante. La respuesta tiene que ser amplia. Nosotros no podemos seguir teniendo una concepción estatista de la política criminal. Nosotros debemos avanzar hacia una concepción social de la política criminal, ¿no? La política criminal tiene que ser una respuesta de la sociedad en su conjunto, lógicamente con el Estado a la cabeza, ¿no? El Estado dirigiendo ese conjunto de respuestas, de programas, de políticas para enfrentar la violencia en sentido general, la criminalidad y más específicamente este tema del feminicidio. Ahora, como ha dicho Servio Tulio, yo me voy a concentrar en la respuesta jurídico-penal que en los últimos años se han estado discutiendo en el Congreso Nacional y que incluso vieron a la luz mediante la ley 550-14 que fue el Código Penal que se aprobó en el 19 de diciembre del 2014 y que ustedes recordarán que fue declarado inconstitucional. Volvió a aprobarse en el 2016, fue observado por el tema de la interrupción del embarazo y bueno, ustedes saben que fue desechado en el Congreso. Miren, el feminicidio ha sido tipificado en esas dos últimas vertientes en esas dos últimas versiones del Código Penal. Alguien pudiera pensar que el tipo del feminicidio que está contenido en el artículo 100 de los de los proyectos incluso de algún proyecto que todavía anda por ahí es innecesario porque hay un tipo calificado de homicidio que dispensa tutela jurídico penal al cónyuge, la ex cónyuge, el conviviente o el ex conviviente del autor. La propuesta de Código Penal tiene homicidio simple y homicidio calificado. Hay una gran cantidad de homicidios calificados dependiendo de varios factores. Uno de los factores es la persona contra la cual se comete ese homicidio. El homicidio simple se castiga con una pena de 10 a 20 años y los homicidios agravados se castigan con pena de 30 a 40 años. El feminicidio sería un homicidio agravado. Bueno, el feminicidio es un tipo penal distinto. Ahora, como decía, hay un homicidio agravado que es el contenido en el artículo 99 de lo que se ha estado discutiendo que fue aprobado, se declaró inconstitucional que como decía es el que sanciona a la persona que comete el homicidio contra cualquier persona en razón de su sexo, perdón, contra el ex cónyuge conviviente o ex conviviente del autor. El que mata a una ex cónyuge desde el punto de vista de esta norma se castiga con una pena de 30 a 40 años al conviviente, a la ex conviviente. Ahora, si tenemos esa norma en el artículo 99 ¿no? H de lo que ha sido aprobado, ¿por qué tenemos qué sentido jurídico penal, qué sentido político criminal tiene tipificar el feminicidio como un tipo aparte? El sentido es el siguiente. Miren, la redacción del tipo penal de feminicidio que se ha incluido en las dos últimas versiones del código penal amplía considerablemente la tutela jurídico penal en favor de la mujer. Oigan esto, la redacción del feminicidio sería la siguiente o ha sido la siguiente, ¿no? Quien en el marco de tener, en el marco de tener, haber tenido presente, pasado, o pretender tener una relación de pareja mate dolosamente a una mujer comete feminicidio. En el marco de tener, presente, haber tenido o pretender tener, futuro. o sea, esta redacción, esta tipificación del feminicidio es mucho más amplia que la del homicidio agravado del 99H, que habla simplemente de la conviviente o la ex conviviente, es decir, habla del presente o del pasado. aquí se está incluyendo, se está considerando como feminicida aquel que le produce la muerte a la mujer aunque no tenga una relación, aunque no haya tenido una relación, por el simple hecho que pretenda tener una relación y digamos la mujer no le corresponde o la mujer le corresponde a otro, si le produce la muerte a esa mujer entonces ese homicidio es un feminicidio, no es un simple homicidio por el simple hecho de pretender tener. Entonces esta esta respuesta político criminal ¿no? a este fenómeno que se expresa a través del tipo de feminicidio repito es mucho más amplia que por ejemplo el homicidio que está contenido en el código penal vigente nuestro que dentro de poco vamos a celebrarle 200 años y en otros tipos penales contenidos en los nuevos códigos penales en las propuestas de códigos penales aquí lo que se busca es ampliar repito la tutela jurídico penal aquel hombre que dice si esa mujer no es mía no va a ser de otro si si además de esa expresión si esa expresión se acompaña no de un acto de violencia que produzca la muerte de la mujer entonces se configura el feminicidio amén de que como hemos dicho este tipo penal que se ha estado discutiendo también tiene cubre dispensa tutela a las personas que tienen o que han tenido una relación con la mujer fíjense una de uno de los aportes importantes de la ley 1015 que es una ley que modifica el código procesal penal es que en materia de medida de coerción se introdujo el riesgo de violencia contra la víctima el peligro de la vida de la víctima como una un elemento a tomar en consideración para imponer la prisión preventiva hasta la modificación el peligro de fuga era el único criterio que un juez debía tomar en consideración cuando se aprobó la ley que fue incluso observada por el presidente de la república en más de 28 artículos y por falta de inactividad congresual quedó aprobada toda la observación entonces el tema de las medidas de coerción cuando un juez impone una prisión preventiva debe tomar en consideración la peligrosidad bueno no la peligrosidad sino el riesgo que puede tener la víctima otro tema que brevemente me gustaría precisar es que debido al tipo de sistema que nosotros tenemos para imponer la pena el juez no puede basarse en la condición de peligrosidad de la persona nosotros tenemos lo que se llama el derecho penal de hechos lo que se juzga es el hecho la gravedad del hecho la gravedad de la lesión ¿no? claro el juez de ejecución penal puede monitorear y dentro del sistema del nuevo sistema penitenciario hay psicólogos y psiquiatras que le dan asistencia pero salvo que la persona sea un incapaz ¿no? una persona que tenga problemas mentales que sea un enajenado mental y que lógicamente está sometido a un procedimiento distinto que el de las personas que no tienen ese tipo de problema el juez no puede tomar en cuenta lamentablemente los niveles de peligrosidad de la persona para decidir cuál es la pena que impone resumo veo que me quedan 58 segundos diciendo lo siguiente primero lo que se ha venido discutiendo en el congreso penal en el congreso nacional como tipo penal de feminicidio a nuestro modo de ver dispensa una amplia tutela jurídico penal a la mujer porque como decía no solamente protege a la mujer que es víctima de un homicidio cuando se tiene una relación se ha tenido una relación sino también cuando el hombre pretende tener una relación pero concluyo diciendo que no solamente basta no es suficiente que el estado de una respuesta jurídico penal punitiva al problema del feminicidio este es un problema demasiado complejo que requiere que no solamente el estado no solamente todas las instituciones del estado participen en programas diseñen políticas públicas sino que esos programas impliquen supongan la inclusión del sector privado de los clubes y del resto de la sociedad en la prevención de de esta violencia que la acera a la sociedad dominicana a través de estos feminicidios muchas gracias lo primero es yo creo que Ricardo habló muy claro los códigos señores no previenen los códigos intervienen cuando tú analizas la política criminal de un estado ustedes se van a dar cuenta que confluyen varios componentes el principal es el que tiene que ver con prevención bueno ya después tendríamos que diseñar todo lo que tendría que ver con la persecución investigación todo lo que tú quieras pero los códigos no previenen los códigos intervienen de ahí la importancia y la relevancia de la presentación que hizo Soraya que dan el clavo me gustó mucho sobre los mecanismos de conciliación eso eso no deja de ser interesante obviamente en el marco ya de que en todo ese proceso intervengan el dos terapeutas en fin pero pero es interesante a continuación pero es un tema que nos lleva al centro de la reflexión a ustedes y que uno como que este bendito tema como que lo pone nervioso muchos de nosotros tenemos hijas digo a mí me preocupa esto honestamente hablando te lo digo es una pandemia lo que hay de todos modos voy a darle la palabra ahora a Cristóbal que es un cientista un filósofo sociólogo del derecho constitucional a ver que él nos dice desde esa frecuencia que es lo que vamos a hacer en este bendito país buenos días muchas gracias a Servio Tulio a Usaid a Finjus saludos a Ricardo a Soraya un placer estar aquí con ustedes y con todos ustedes yo pienso que el punto de partida para la comprensión adecuada de las cosas que se necesita hacer en el país relacionado relacionada con el tema de la violencia de género y de los feminicidios es tener conciencia plena de que el problema de la violencia contra las mujeres y los niveles de intensidad y frecuencia con que él mismo se ha venido manifestando de manera especial en los últimos años de lo que nos habla es de una relación la que existe entre los hombres y las mujeres determinada por una lógica de poder y de dominación o sea los hombres se consideran con derecho para mantener sometida subordinada a las mujeres y pienso que ese es un punto de partida clave porque lo que hay que hacer tiene que apuntar a modificar esa relación si las cosas que se hacen no apuntan a la modificación de esa relación de poder y subordinación esa lógica de poder y subordinación que domina en sentido general la relación entre los hombres y las mujeres entonces vamos a estar equivocados pienso que a partir de las reformas de la constitución que se produjo en el año 2010 o con esa reforma se establecieron una serie de fundamentos de basamentos para avanzar en el combate de la violencia contra la mujer en la sociedad dominicana sin embargo creo que ha habido una implementación muy deficitaria de las acciones de política institucional y de las decisiones de política legislativa que derivan directamente de los mandatos de la constitución yo quiero leer algunos textos que fueron incorporados en la constitución del 2010 y que tienen que ver directamente con el tema que nos ocupa en esta mañana el artículo 39 de la constitución dominicana es el texto que garantiza la igualdad de todas las personas y sus numerales cuatro y cinco dicen lo siguiente el cuatro la mujer y el hombre son iguales ante la ley se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de las mujeres se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género y el numeral cinco dice el estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público en la administración de justicia y en los órganos de control del estado y el artículo 42 de esa misma constitución que viene bajo el título derecho a la integridad personal en su numeral en su numeral dos dice lo siguiente se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas el estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer el artículo 273 dice los géneros gramaticales que se adoptan en la redacción que se adoptan en la redacción del texto de esta constitución no significan en modo alguno restricción al principio de igualdad de derechos de hombres y mujeres es decir en nuestro sistema jurídico se constitucionalizó no sólo el tema de la violencia de género desde el punto de vista de su proscripción y de los mandatos de adopción de medidas legislativas y políticos institucionales para corregir ese problema sino que se constitucionalizaron mandatos expresos para atacar algunas de las causas económicas culturales y políticas que están a la base del tema de la violencia contra la mujer en nuestra sociedad y son muy escasas o son muy escasos los niveles de implementación de las decisiones que derivan de esos mandatos pongo algunos ejemplos según la constitución aquí debe producirse una revisión importante del marco normativo sancionador de las distintas modalidades de violencia contra la mujer parece que se ha avanzado mucho como nos informa Ricardo Rojas pero estamos en 2018 en febrero de 2018 y esta constitución es de enero de 2010 han pasado más de ocho años y no hemos podido como sociedad no hemos podido como sociedad hacer las revisiones del marco normativo que impone la realidad de incremento de la violencia de género en la sociedad dominicana aquí se impone una revisión del código laboral que garantice de verdad que garantice de verdad que ante que a igual trabajo igual salario porque las desigualdades en el plano laboral son una manifestación particularmente que induce de manera particular la violencia y la situación de asimetría que potencia la violencia y esa relación de dominación en la que se encuentra y de sometimiento en la que se encuentra la mujer en la sociedad no es admisible no es admisible que dos personas que hacen el mismo trabajo vamos a suponer que con el mismo nivel de eficiencia porque muchas veces las mujeres lo hacen con mucho más eficiencia se aplique una retribución menor solo por el hecho de que uno de los dos es mujer eso no es posible entonces no podemos no podemos pensar como decía Ricardo que vamos a resolver estos problemas reformando el código penal e incrementando las sanciones no eso es eso hay que hacerlo eso hay que hacerlo pero hay que quebrar todas las manifestaciones de asimetría y de desigualdad que están a la base de esa idea que el hombre tiene de considerar que la mujer es menor que él y que él puede tratarla como un objeto y que puede considerarla su propiedad y que puede disponer de su integridad física y de su vida yo creo que no se puede hablar de el combate a la violencia contra la mujer y al mismo tiempo negar la posibilidad de que una mujer que ha sido embarazada como resultado de una violación es decir del ejercicio de un acto de violencia perpetrado en la santidad de su cuerpo tenga que ser obligada a llevar a término el resultado de esa violación cometida en su cuerpo contra su voluntad es decir eso es absolutamente contrario a lo que prevé el artículo 42 numeral 2 de la constitución dominicana que proscribe de manera específica cualquier manifestación de violencia contra la mujer es decir aquí tenemos que discutir en serio el tema de la posibilidad de suspensión del embarazo por lo menos en determinados escenarios y en determinados supuestos y ese del que el embarazo resultante de una violación es uno de esos supuestos el embarazo que se convierte en un atentado contra la vida de la madre y por supuesto también contra su integridad física también tiene que ser una cuestión que debemos discutir en serio si vamos a tomarnos en serio el artículo 42 de la constitución no se puede no se puede ser efectivo a largo plazo en el combate de la violencia y en la disminución de la violencia de género en una sociedad si no se modifican los patrones culturales que hacen que los hombres se consideren superiores a las mujeres y la y la modificación de esos patrones culturales empiezan también en la casa pero en la escuela y nosotros tenemos que hacer una revisión curricular que incorpore a la formación institucional en nuestro sistema educativo desde el nivel más básico desde el nivel más básico formas distintas de relacionamiento entre hombres y mujeres entre niños y niñas formas distintas inspiradas en el respeto en la solidaridad en la consideración del otro como tu igual de la otra como tu igual si 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 reformamos el código y elevamos la sanción a 40 años y los patrones de relacionamiento se siguen reproduciendo como hace 100 años en la escuela no importa lo que diga el código no va a importar lo que diga el código creo que tenemos se impone la adopción de medidas de corrección tanto a nivel del ministerio público como a nivel de la judicatura de prácticas que os revictimizan a la mujer que va al sistema de justicia pidiendo socorro pidiendo amparo porque se siente amenazada o porque ha sido maltratada o que favorecen la impunidad y aquí son demasiadas las manifestaciones de esas prácticas de revictimización y de perpetuación de la impunidad que se ventilan en la prensa todos los días mandar una notificación la notificación de un acto que debe llevar a un alguacil a un abusador a alguien que golpea a su pareja con la víctima es una cosa que llora ante la presencia de Dios para poner un ejemplo para poner un ejemplo que un juez en Mao estoy hablando de una experiencia personal familiar con una hermana archive durante cinco días durante cinco días porque ya estábamos a 15 de diciembre la emisión de una simple de una simple orden de arresto contra un sujeto en contra del cual se ha formalizado un querellamiento ante el ministerio público por maltrato contra una mujer es una cosa que no puede no puede ser o sea no puede ser no solo es que lo que se asigna es muy poco casi nada en relación con el dramatismo y la magnitud del tema que nos ocupa es que no hay información siquiera sobre que se hace con lo que se hace señor gracias aplausos 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 ¡Gracias!